Bueno, buenas tardes y bienvenidas al Seminario Web de Génesis, a las que se unen a vernos. Le queremos recordar antes de comenzar algunos detalles de seguridad y algunas reglas sobre el seminario. Primeramente, esta presentación es solo para fines educativos, entonces si necesita información de consejería le daremos información donde pueda contactar más adelante. Por favor, tenga en cuenta su propia situación y sus preocupaciones de seguridad antes de poner en práctica cualquiera de las ideas que discutimos aquí. Mire cómo se adapta a su situación lo que sea mejor para usted. Primero asegúrese de que esté viendo esto en un lugar seguro donde solo personas seguras puedan escucharlo si hay personas seguras alrededor de usted o si usted prefiere estar sola que esté en un lugar privado y con confidencialidad cuando la escuche. El uso de audífonos puede garantizar que nadie más pueda escuchar lo que está viendo, entonces eso puede ser una forma de ayudarle. Si tiene preocupación de que alguien esté monitoreando su teléfono o su computadora, para razones de este seminario puede borrar el historial de su navegador después de ver el video. Tan pronto concluya, entonces puede borrar su historial. Y si de repente necesita abandonar el seminario web de Zoom en vivo, recuerde que puede hacer clic en finalizar y que lo debe hacer un par de veces para que luego la página de Zoom cierre. Usted puede notar que en esta plataforma tenemos una función de chat. Le pedimos que por favor no la utilice. Si usted utiliza la función de chat su nombre y su comentario serán vistos por cualquier persona que esté viendo el video en vivo o en la grabación luego cuando lo subamos a la página de YouTube. Entonces por esa razón para garantizar que su información quede privada pedimos que no utilice el chat. Igualmente si deja algún comentario en la grabación de video que subamos a YouTube su nombre y su comentario serán vistos. Pedimos verdad que tenga en cuenta eso para garantizar su privacidad. Si usted está en crisis o necesita apoyo o la planificación de seguridad puede llamar a nuestra línea directa de 24 horas. Si necesita también buscar un refugio de violencia doméstica puede llamar al 214-946-4357. Si usted está viendo este video y desea inscribirse en servicios de consejería o es algo que necesita además de estos videos educativos puede llamar a Génesis al 214-389-7700 para hablar con una consejera e inscribirse para el proceso de consejería. Si usted tiene alguna pregunta hoy sobre lo que hablamos en el seminario se puede comunicar con nosotros las consejeras que estamos dirigiendo este seminario. Nuestras nombres e información van a estar en el final en esta presentación en unos slides. Puede anotar eso si necesita hacernos alguna pregunta. No vamos a monitorear ni responder a ningún comentario o pregunta durante la grabación ni cuando esté en el video grabado de YouTube. Por favor, mejor contáctenos directamente. Aquí hay otras líneas adicionales si usted necesita apoyo en crisis o si usted necesita una línea de emergencia. Está la línea de 24 horas que le mencioné anteriormente de Génesis. Está la línea nacional de violencia doméstica y la línea de crisis para suicidio. Ahora les voy a dejar con Juliette que nos va a hablar un poco hoy sobre trauma y el cerebro. Buenas tardes a todas. Hoy estaremos mirando cómo el trauma afecta a el cerebro y para normalizar un poquito a lo mejor ciertos síntomas o ciertas cosas que hemos sentido después de un evento traumático o muchos eventos traumáticos. Bueno, primeramente vamos a mirar qué es trauma. El diccionario dice que es un choque o impresión emocional muy intensos causados por algún hecho o acontecimiento negativo que produce en el subconsciente de una persona una huella duradera que no puede o tarda en superar. Prácticamente es un evento y en muchos casos a lo mejor son muchos eventos que suceden o un trauma repetitivo que sucede que nos dejan una impresión psicológica y emocional y tardamos en procesar eso. No es como una memoria normal que procesamos. ¿Qué se consideran algunos eventos de trauma? Un accidente de auto, alguna herida grave al cuerpo, a lo mejor perder a un ser querido o mirar el proceso, cómo muere un ser querido, la violencia doméstica, robo, asalto, etc. Es importante recordar que algo que sea traumático para mí, a lo mejor no va a ser traumático para otra persona y viceversa. Cada uno interpreta de diferente manera el trauma. Entonces vamos a mirar un poquito sobre el cerebro. Aquí miramos un cerebro y tiene diferentes partes. Vamos primero con la corteza prefrontal que es esta parte aquí de enfrente. Esta parte allí de enfrente me ayuda a mí a razonar y tomar decisiones. Es mi cerebro más parte más intelectual donde yo realmente proceso las cosas, tomo mi tiempo para tomar la decisión. Es ahí donde procesamos esas decisiones importantes. El trálamo, que lo podemos mirar aquí, es donde procesamos la información o la data que estamos agarrando. Todo lo que miro afuera, si miro un árbol, estoy procesando eso, que estoy escuchando, que estoy saboreando. Aquí es muy importante los cinco sentidos. Esa información que se está integrando a mi cerebro. La amígdala, que es esta parte aquí pequeñita, la miran allí. Este es mi sistema de alarma. Este es el que me dice esa verdad, que tengo que tomar esa acción allí de inmediato. Ella me ayuda a mantenerme viva. Es mi parte más reptil, donde es la que me ayuda a sobrevivir cuando hay cosas peligrosas. Por ejemplo, si miramos a un lagartijo, ¿verdad? ¿Qué va a ser el lagartijo cuando uno se acerca a él? De seguro va a correr o va a brincar, lo que sea, ¿verdad? Porque su amígdala le está diciendo que hay peligro enfrente, que sería a usted. El hipocampo es el que procesa las memorias. Es el que me ayuda a procesar y archivar todas mis memorias. Y el hipotálamo es el que me ayuda a navegar esta cosa que llamamos tiempo, ¿verdad? ¿A qué horas mi cuerpo me dice que es tiempo de dormir, de despertar, cosas así? Entonces, lo que sucede cuando estamos procesando ciertas cosas o eventos, por ejemplo, si yo estoy en una fiesta, lo que va a suceder es que el tálamo está procesando esa información, ¿verdad? Yo estoy ahí en esta fiesta, estoy escuchando cosas, estoy mirando cosas, lo que sea. Entonces, él lo está mandando a esa corteza prefrontal, donde estamos usando todos estos sistemas que hemos hablado, ¿verdad? Para procesar memorias, procesar esta información que estamos mirando. Esto lo llamamos el callejón mayor, porque estamos utilizando todas estas cosas para procesar lo que está sucediendo allí en ese momento donde no hay peligro. Pero ahora vamos a decir que usted está acampando, ¿verdad? Está afuera de la naturaleza y de repente se le presenta un oso. Entonces, cuando nosotros miramos peligro o algo que está sucediendo allí de inmediato que yo necesito tomar acción, vamos a tomar lo que le llamamos el callejón menor. Entonces, no vamos a utilizar todas estas cosas en mi cerebro. Lo que va a suceder es que el tálamo, este que está recibiendo esta información, ahí enfrente está este oso, se lo va a mandar directamente a la amígdala, la que es el sistema de la alarma, ¿verdad? Peligro, peligro, peligro. Entonces, ese sistema me va a decir, corre, pelea o congélate, ¿verdad? Dependiendo de qué está integrado en nosotras. Entonces, es así como funciona esta información de estoy procesando cosas normales al diario o hay algo peligroso, ¿verdad? Y hablamos del trauma, que estamos aquí, ¿verdad? Estas cosas que suceden en nuestras vidas que son traumáticas. Entonces, cuando suceden estas cosas traumáticas una y otra vez, o a lo mejor es algo muy grande, traumático que nunca ha pasado en mi vida, Entonces, lo que sucede es que a veces nos quedamos en un modo repetitivo con nuestro amígdala, ¿sí? En sí, los estudios dicen que el amígdala, cuando hay trauma repetitivo, muchas veces incrementa en su tamaño y entonces es mucho más sensible a qué interpreta como peligro, ¿sí? Entonces, estamos mirando este detonamiento de la amígdala y a lo mejor por eso cuando hemos pasado trauma, entonces si escucho algo, ¿verdad? Y esto nos lleva a la siguiente cosa, algo que detona en mí un sentimiento o un recuerdo a esa cosa traumática, Entonces, mi amígdala está en este estado de siempre prenderse por cosas que a lo mejor no realmente son un peligro, pero mi cerebro lo está interpretando como un peligro. Entonces, también lo que sucede aquí, ¿verdad? Como utilizamos el callejón menor, que el tálamo manda directamente este peligro a la amígdala, cuando sucede algo traumático, algo peligroso, no estamos procesando bien nuestras memorias porque no estamos activando el hipocampo o la corteza prefrontal. Y se quedan como esas memorias flotando allí, por decirlo, ¿verdad? Se quedan allí y entonces por eso existen estos detonadores, porque esa memoria no se ha procesado en la manera que una memoria normal se procesa. Entonces, a lo mejor se está preguntando, ¿qué es un detonador? Un detonador es un estímulo que desencadena un recuerdo o una parte específica de una experiencia traumática. Entonces, esto se puede simplificar como utilizando los cinco sentidos. Por ejemplo, si yo tuve un accidente automovilístico y el carro que a lo mejor me pegó fue rojo, a lo mejor cada vez que yo vaya manejando y mire algo que pase por mí que es rojo, a lo mejor detona esa memoria en mí. Y entonces, a lo mejor empiezo a tener reacciones físicas o reacciones emocionales también. Esto puede ser cualquier cosa que me recuerde inconscientemente a esa experiencia traumática, porque esa memoria no se ha procesado de la manera que queremos, ¿verdad? Porque ha sido algo traumático y se queda allí en nuestro cerebro sin procesar en una manera como algo que no es tan traumático. Y entonces nos quedan como este tipo de secuelas, ¿verdad? Así como una herida, ¿verdad? Se queda a lo mejor la cortada, miramos sangre, lo que sea. También quedan estos síntomas de trauma, ¿sí? Algunos síntomas de trauma son cambios en dormir. Si usted está durmiendo de más de lo normal o no está durmiendo lo suficiente. A lo mejor dormir es interrumpido. A lo mejor le cuesta dormirse. Cambios en apetito. Esto puede ser que estoy comiendo más de lo normal o no tengo apetito. A lo mejor se siente con enojo, irritabilidad, agresión. A lo mejor siente ansiedad o miedo. Si se encuentra sintiéndose sin esperanza. A lo mejor se aísla de los demás o se siente desconectada de los demás. Fatiga extrema. Problemas de concentración. Pesadillas. Depresión. Ataques de pánico o hipervigilante. Que se siente como que siempre está mirando que si algo le va a suceder o está mirando demasiado para mantener esa seguridad o esa sensación de seguridad. Estos son algunos síntomas que deja el trauma, ¿verdad? Y entonces esto se aplica un poquito o mucho más bien a la ventana de tolerancia que hablamos la semana pasada. ¿Verdad? La ventana de tolerancia para recordarles, si lo imaginamos, es una ventanilla. Y en mi ventanilla allí yo sobrellevo muchas cosas de la vida diaria, ¿verdad? Y casi siempre va a ser como una ola pequeña. Voy a tener ratos buenos, a lo mejor ratos no tan buenos. Pero cuando hay trauma, mi ventanilla se hace muy pequeñita o más pequeñita de lo normal. Y entonces esas olas se sienten más grandes. Y a veces me salgo, me desregulo a la hiperestimulación o la hipoestimulación, que es más baja, ¿verdad? Y es así como se integran estos síntomas también. Si me siento muy ansiosa, estoy sobreestimulada. O si me siento en un modo más depresivo, es una estimulación también, pero más baja, ¿sí? Y queremos mantenernos en esta ola en medio de mi ventanilla. Pero cuando hemos pasado trauma, esto afecta mi ventanilla. Y es más pequeña y no estoy tolerando las cosas también como si no hubiese a lo mejor pasado una cosa traumática. Entonces, tenemos que volver a como integrar mi cerebro, mi cerebro prefrontal, que es el que me ayuda a pensar, con mi cerebro de sobrevivencia, que es esa parte de la amígdala, ¿verdad? Y entonces, tenemos que hacer ciertos tipos de ejercicios. Cuando hemos pasado cosas traumáticas, a veces, como es tan nuevo, no sabemos exactamente qué está pasando con nosotras. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Algunas cosas que podemos hacer es primeramente identificar mis síntomas. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Me siento fatigada a lo mejor a un punto extremo? ¿Me siento muy ansiosa? ¿Estoy teniendo ataques de pánico? ¿Qué está pasando conmigo? También identificar mis detonadores. ¿Qué me está detonando a seguir a lo mejor en esa memoria? ¿Será un olor? ¿Será algo que escucho cuando escucho a lo mejor alguien gritar? ¿Será cuando escucho un golpe grande o miro a algo que me recuerde a esa persona o ese evento? ¿Verdad? ¿Cuáles son mis detonadores? El siguiente es a lo mejor buscar ayuda profesional, ayuda de un terapeuta, un doctor. Identificar un sistema de apoyo. ¿Quiénes son mis amistades, mis familiares que me pueden brindar ese apoyo ahora? La actividad física, el movimiento es muy bueno para regular el cuerpo cuando está muy activado o cuando está bajo activado, ¿verdad? Entonces, el movimiento repetitivo me ayuda a regular mi cuerpo. Ejercicios de respiración, que lo hablamos hace unas semanas, también como el respirar ayuda a mi cerebro. Practicando la atención, no intención, atención plena, que también tuvimos una presentación sobre eso. So, es cómo practicar estar en el presente. A lo mejor soy una persona que me gusta escribir. A veces el escribir y escribir mis emociones y mis pensamientos me ayudan. Y a lo mejor también construir una rutina de dormir o de relajamiento, ¿sí? Para entrar una vez más a esa ventanilla de tolerancia. Entonces, esto ha sido un repaso rápido sobre el cerebro, ¿verdad? Podemos entrar en más detalles, pero queremos que sepan que si usted está teniendo alguno de estos síntomas o ha mirado que hay cosas que detonan, ¿verdad? Es porque su cerebro está procesando de manera alerta, de manera alarma ahorita en este momento por este trauma que usted ha sucedido o ha pasado, perdón. Entonces, es parte de ese trauma y queremos normalizar esto porque a veces, a lo mejor nosotras mismas nos decimos, me estoy volviendo loca o alguien más me dice, estás exagerando. Pero no, son reacciones o secuelas que produce el trauma. Y podemos mirar aquí que cambia nuestra manera de cómo procesamos las cosas en nuestro cerebro. Y por eso tenemos que buscar, ¿verdad? Esas ayudas y practicar esas ayudas que nos están dando. Entonces, para finalizar, vamos a tener un ejercicio de contenimiento por Amanda. Bueno, como estaba diciendo Juliette, vamos a ahora practicar un ejercicio de contenimiento que lo que significa es un ejercicio que la puede ayudar a volver a esa ventana. Entonces, puede practicarlo ahora a ver si le brinda alguna relajación, si hay tensión en su cuerpo, como también puede tomar esto y practicarlo en otro momento donde usted necesita volver a su ventana o a su contenimiento, perdón. Entonces, vamos a tratar este ejercicio. Si no le funciona y no la relaja, está bien, no pasa nada, no hay nada mal. A veces toma práctica y a veces quizás no es lo que necesita para relajarse. Si está bien, puede utilizar de las otras cosas que anotó Juliette en su lista para tratar de recibir apoyo. Entonces, hoy vamos a hacer este ejercicio de contenimiento. Y antes de que comencemos, le puedo dar unos segundos de buscar un lugar donde usted se sienta cómoda. O si ya está en el lugar, que se ubique en una posición que se sienta cómoda. Puede cambiar de posición, puede moverse del lugar y le doy unos segundos para ello. Entonces, ajuste su cuerpo, su posición y aún su ropa para que pueda relajarse. Si se siente cómoda, puede cerrar sus ojos. Si no se siente cómoda cerrando sus ojos, puede mantener la vista en un punto de enfoque, en el cuarto, en el lugar donde esté. Cerrando sus ojos y tomando una respiración profunda, deje salir su aire lentamente, soltando toda tensión que pueda sentir con esa exhalación. Entonces, inhale y exhale la tensión. Enfóquese en el ritmo de su respiración. Tome otra respiración profunda y deje el aire salir lentamente, dejando sentir más calmada, más serena. Mientras inhala, imagínese que inhala cómoda y serenamente. Inhala. Y exhala. Y exhala. Puede notar su inhalación a través de la nariz. Hasta que se llene su barriga. Y exhala. Que sienta todo el aire salir. Sienta toda la tensión. Salir por su boca. Note como respirando lenta y hondamente deja que el cuerpo realice un estado natural de relajamiento suave con cada respiración que toma se va a relajar más profundamente dejándose ir al relajamiento. Invita a su cuerpo que se relaje y se libre de cualquier tensión innecesaria. Con cada exhalación suelta su incomodidad y con cada inhalación traiga más comodidad, traiga más tranquilidad. Inhala relajación y exhala tensión. Ahora, imagine que una luz tibia y suave viene del alto cielo sobre usted y está tocando su coronilla con la parte más alta de su cabeza. Esta luz suavemente comienza a envolver su cuerpo y cuando la toca, cada parte se relaja más profundamente. Está suavemente encirculada por esta luz. Su cuero cabelludo y su frente están relajados mientras la luz la toca con calidez y seguridad. La luz la envuelve seguro y tibio pasando por su cuello, su pecho, sus brazos, su torso, sus muñecas, los músculos de sus dedos, detrás de sus ojos, luz blanca la encircula. Ya segura y suavemente encirculada, sus muslos, rodillas, pantorillas, tobillos y dedos de los pies envueltos y anclados por esta luz blanca y suavecito. Sienta relajamiento en los músculos de su cuerpo, calentados por esta luz blanca del cielo. Puede tomar otra inhalación y vuelva a inhalar la relajación. Exhala la tensión de su cuerpo. exhala la tensión de su cuerpo. Note si queda tensión en su cuerpo. Inhala. Exhala. Exhala. Imagina que la tensión que queda se baja. Cuando esté lista, puede abrir sus ojos y volver su atención al cuarto o al lugar donde esté. Bueno, le invitamos a que trate estos ejercicios de respiración que hemos hecho, estos ejercicios de relajación guiada. Y si no funciona, practicarlos o conseguir de verdad de la lista que le brindamos, qué va a funcionar para usted, qué prácticas le ayuden a sentir que esa tensión de su cuerpo o esos síntomas de trauma, como hablaba Juliette, cómo aliviarlo. Entonces, aquí está nuestra información que dijimos que le íbamos a brindar. Si usted tiene cualquier pregunta, necesita contactarnos. Está la información mía, número de teléfono y correo electrónico y la información de Juliette, el número de su oficina también y su correo electrónico. Le damos gracias por su atención y por estar con nosotras hoy y la veremos las próximas semanas.